Hola chicos y chicas bienvenidos un día más a nuestro canal Bueno, en el vídeo de hoy os traigo, como habéis podido leer por el título Mi colección de libros en inglés que utilizo para los niños de infantil y primaria Así que si quieres saber cuáles son los que tengo, quédate a ver el vídeo ¡Dentro vídeo! Bueno, ya estoy por aquí, me voy a presentar para todos los nuevos Yo soy Cristina y este es nuestro canal de Youtube Digo el nuestro porque es mío y de mi hermana Que bueno, podéis bichear algunos vídeos anteriores Y también es vuestro canal, ¿vale? Así que bueno, os invito a todos los nuevos que os suscribáis por aquí Por el botoncito rojo que dice suscríbete Que es totalmente gratuito Y bueno, pues hoy os traigo un vídeo que me pedisteis muchísimas de vosotras Sobre todo por Instagram, que os lo voy a dejar por aquí Chez en punto 19 A raíz de que os conté en un vídeo que os voy a dejar por aquí o por aquí Mi experiencia en la Universidad de Córdoba Estaba estudiando la carrera de Educación Infantil Bilingüe A raíz de que visteis ese vídeo, ¿vale? Os mostré algunos de los libros que tenía Por mi Instagram, ¿vale? Bueno, pues eso parece ser un éxito También he mostrado algunos posts con recursos que utilizo en mi clase Pero bueno, sobre todo los libros llevan mucho la atención Porque son libros de inglés, ¿vale? Para niños Digo para niños porque aunque yo lo utilice para infantil Son más destinados para primaria, incluso secundaria Ya depende un poco del nivel del centro y tal Muy importante a destacar, ¿vale? Al yo haber hecho la carrera, haber cursado la carrera bilingüe He hecho las prácticas en centros Que tenían bastantes horas de inglés O que directamente tenían el contenido y la metodología, ¿vale? Inglesa, ¿vale? Británica, vamos Entonces, ¿qué pasa? El alumnado que yo he tenido en mis aulas Generalmente tenía un buen nivel de inglés Algunos centros más que otros Claro, porque obviamente el que tiene la metodología británica Pues el nivel es muchísimo más alto Y en los coles españoles Pues también el nivel ha sido bastante elevado En comparación con otros tipos de centros Y otras experiencias que he escuchado Esto es importante porque luego os vais a ver Cuando en la siguiente parte del vídeo Vais a ver donde os voy a mostrar los libros Y os voy a contar un poquillo lo que trabajo con cada uno de ellos A grandes rasgos, ¿vale? Porque si no el vídeo sería larguísimo Y ahí os daréis cuenta de que a lo mejor Los libros son más destinados a niños de primaria O secundaria, ¿vale? Pero que ya os cuento y os digo aquí Que todo mi alumnado Ha podido llevar el cuento sin ningún tipo de problema Eso sí, a los pequeños de 3 años Pues le ha adaptado un poquillo las historias Porque sí que es verdad que el vocabulario era un poco complicado Pero bueno, si se trabaja lo que es el vocabulario de los verbos Y acciones básicas Y un poco, pues los personajes Lo trabajamos previamente antes de leer el cuento Son capaces de seguirlo sin ningún tipo de dificultad Eso sí, yo por ejemplo personalmente Yo en infantil suelo utilizar apoyos visuales Como por ejemplo las flashcards O alguna marioneta, ¿vale? Algún dibujo, alguna cartulina que haga yo Como con palitos que haga de personajes Lo hago un poco más interactivo ¿Cuál es mi objetivo? ¿Y cuál es el objetivo que utilizo yo? O que tengo yo enfocado Cuando trabajo con estos libros en las aulas ¿Vale? Pues, a ver Principalmente Vais a ver varios tipos de libros Vais a encontrar libros normales Y libros más destinados al aprendizaje de las phonics ¿Por qué? Os cuento A ver, en España Los colegios españoles No suelen trabajar mucho las phonics en infantil Porque la verdad es un poco complejo Pero bueno En el cole de... En el cole con metodología británica Se enseña desde bastante temprano Y es... La verdad es que se enseña a pronunciar muchísimo mejor Y eso es bastante importante desde pequeño Son libros, como vais a ver Son cuentos Los que trabajan las phonics tradicionales Como Blanca Neve, Cenicienta, Los Tres Cerditos, Caperucitas Son cuentos que se saben Pero nuestra intención con ese libro Aparte de que Sigan la historia Es que sean capaces de vocalizar Pronunciar las palabras Correctamente, ¿vale? Que esa es la intención que tenemos Con los libros de phonics Y luego tenemos todos los libros que vais a ver Que son... Hay algunos que son de historias Y otros que lo utilizo más para vocabulario Y bueno Como estabais diciendo Yo utilizo mucho las flashcards Principalmente porque es una forma muy visual Por ejemplo, en tres años Yo suelo trabajar generalmente los libros, ¿vale? Como pues Yo los leo Ellos lo que hacen es mucho listening Para ir haciéndose el oído Resalto palabras básicas ¿Vale? Por ejemplo Si están dando los colores Pues What color is it? Red, green, blue ¿Vale? Los colores Voy señalándole las cositas Que me tienen que decir los colores O por ejemplo Let's count together One, two, three Contamos juntos O Left, right ¿Vale? Derecha, izquierda No sé Conceptos como On, in, under, up Down No sé Conceptos así Solemos trabajarlo con las imágenes Sobre todo, por ejemplo Les he ocurrido ahora Pero por ejemplo Si aparece en el libro de los coches Un pájaro encima del coche de bombero ¿No? Por ejemplo ¿Qué hay encima del coche de bombero? Un pájaro ¿Vale? Que es vocabulario de on In ¿Vale? De las proposiciones In birds Los animales que lo han dado O por ejemplo En este caso En el libro Como van a trabajar los transportes Pues Fight Fighters Cars Todo eso lo saben perfectamente A ver Principalmente Los libros ¿Vale? Vais a ver Que tienen Las imágenes Bastante llamativas Que Sobre todo es por lo que yo me guío A la hora de comprar un libro Y bueno Habrá libros que Por ejemplo En cuatro años Pues si trabajamos más vocabulario de Por ejemplo Palabras más nuevas ¿Vale? Que no son por ejemplo Pets Families Ports Clothes No sé Cosas que son Weather Cosas que son más diferentes Por ejemplo Por ejemplo Vale Hay un cuento que tengo Que vais a ver Que bueno Lo utilizo sobre todo Para trabajar el tema De los cumpleaños Parties Tal Pues por ejemplo Los ingredientes Que no vamos a ver solo El tema Pizza Banana Sandwich Sino que vamos a meterle El tema también De Onion Leches Que sí Que no se acordarán ¿Vale? Porque no es un tema evaluable Pero Se van acostumbrando Y van escuchando vocabulario Mi intención sobre todo En cinco años Ya es Que intenten reconocer Por ejemplo En cuatro años Ya suelo comenzar yo a decir Listen and repeat Escuchan y repiten ¿Vale? En cinco años Ya normalmente Escuchan, repiten Y son capaces de decirlo En plan de decirlo En su día a día Que no lo digan Porque yo no sé si me explico Que no lo repitan ¿Vale? Que lo utilicen como parte de su vocabulario Entonces Por ejemplo Hay algunos libros Hay algunos libros Es que no recuerdo cuántos habrá Pero Bueno Hay algunos libros ¿Vale? Que suelo utilizarlo para trabajar los verbos Los verbos en pasado Porque en infantil Sobre todo en tres, cuatro años Trabajamos con frases En presente Pero en cinco años Yo suelo meter verbos en pasado Porque bueno Sobre todo en la parte de la asamblea Pues intento que cuenten un poco Y qué hicieron el día anterior O qué hicieron el fin de semana Entonces bueno Pues trabajamos un poco Si dicen Yo he ido al parque con mi abuelo Pues I went to the power with ground that No sé Es como meter el verbo Went Que sí Que ellos no van a saber Que went Es el pasado de go ¿Vale? Pero bueno Pues decimos I has ido El verbo ir Es go Pues I went to the park Y ellos no se van a quedar con eso Pero van a ir familiarizándose Entonces pues bueno Os lo cuento por aquí Porque la verdad es que Es la forma con la que yo He trabajado en mis prácticas Yo he dado desde niño Desde tres años Hasta seis Seis, siete ¿Vale? Y a ver Los pequeños de tres años Adquieren muchísimos vocabularios Son esponjas Y aunque penséis Que cuando le estáis hablando O le estáis contando el cuento No se están enterando De nada Porque es verdad Que muchas veces Pensamos que no se están enterando De nada Son conscientes Y se le van quedando Las palabras Es decir Ellos por ejemplo Si a lo mejor Escuchan una canción Que dice Yo que sé Por ejemplo Había uno en el libro Que decía The dog is under the table The dog is under the table Tal, 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 tal Y era como con un ritmo así ¿No? Y ahora salía otro pet Nanan is on the table On the table ¿Vale? Era así Algo así ¿Vale? No me acuerdo muy bien Era la canción de la editorial ¿Qué pasa? Que ellos ya se van haciendo La idea de On Under Table Bird Dog Y ellos lo van asimilando Como palabras nuevas Pero no van relacionándolo Por eso Es muy importante Trabajar las flashcards Sobre todo Para poner todo el vocabulario junto Yo lo que suelo hacer Yo personalmente Que bueno Os animo a que lo hagáis Es Previamente Saco Con un cuento Y digo que voy a trabajar Con este cuento Hoy Voy a trabajar Esto, esto, esto Y esto Pues me lo hago en flashcards Lo trabajamos días antes En la clase Lo que son las palabras Y luego pues Yo por ejemplo En la pared de la asamblea Pues suelo colocar Las tarjetitas Y las voy repitiendo Todas las mañanas Cuando llegamos al cole Entonces pues van Asimilando esas palabras nuevas Y bueno Incluso muchas veces Pues hacemos Juegos O hacemos Frases Si se pueden Porque claro Muchas veces Son cosas sin sentido En plan Comida Y tal Y tal ¿Vale? Que no tienen mucho Mucha relación Pero bueno Espero que os guste Os voy a enseñar a continuación Todos los libros Como estaba diciendo Y bueno Todos los he comprado En deals Pero los podréis encontrar Seguramente En sus páginas web O en Amazon Que yo por ejemplo Algunos los he visto en Amazon Y bueno Espero que os guste Y os dejo con el vídeo Bueno chicos Os voy a enseñar De forma aleatoria En función Vaya sacando de la caja ¿Vale? Habrá libros en español Y libros en inglés Y os voy a ir diciendo De donde son cada uno ¿Vale? Son cuentos Súper cortitos Súper baratitos Y bueno Os voy a ir enseñando El primero Es este De Polipook Y bueno Este es un libro Básico Para todo maestro De infantil Que De inglés Sobre todo A partir de dos años Porque es para dejar El pañal ¿Vale? Para aprender A ir al orinal Y bueno Mirad Es un libro Que tiene Las imágenes Bastante llamativas Os voy a enseñar Por aquí ¿Veis? Las imágenes Son bastante grandes Y la letra Como veis Es bastante grande Aunque ellos No lo lean Porque a esas edades Son más los dibujos Pero mirad Es una preciosidad ¿Vale? Y esto pues bueno Trata de una aventura Donde tienen que ir Eh Le van a enseñar A diferentes personas Y que van Al orinal De hecho Mirad Sale aquí Esquiando Con el orinal Puesto ¿Veis? Como diferentes situaciones Donde lo usan Y bueno La verdad es que va genial También le familiarizamos Con vocabulario Las braguitas ¿Vale? Lo podemos utilizar En verdad También para español ¿Vale? Porque eso No tiene nada que ver Y bueno Mirad Las ilustraciones Son bastante chulas Y me costó 1,50€ En deals Como la mayoría De los libros Luego Os saco este Que bueno Es my first Underworld With animals Y es de la marca Susaeta Este lo compré En un bazar Me costó 2€ Y bueno Esto Es un libro Bastante grande Que bueno Os voy a enseñar Una hoja al azar ¿Veis? Por ejemplo Aquí te sale Una cocina Y aquí Te viene Un vocabulario Básico Para ir enseñando Y que los niños Vayan localizando En la imagen Y también trae Su texto ¿Vale? Pero bueno Esto es más que nada Para los peques Para ir conociendo Vocabulario Vocabularizándolo Con ellos Y sobre todo Para hacerlo Un poco más Dinámico Y bueno Te vienen Todas las partes De la casa Mirad ¿Veis? Te viene el salón La habitación Luego te vienen Las tiendas ¿Veis? Todas las tiendas Que está súper bien Para el vocabulario Y bueno Aquí lo podéis ver Y está genial Luego os enseño Otro Es el Polar White And the Woohoo Day Es súper divertido Y bueno Este sobre todo Tenéis que tener en cuenta Que yo lo uso Para el infantil Entonces yo Lo que es la historia A lo mejor No se lo enseño Tal cual Sobre todo Trabajamos más En el vocabulario Y de las cosas Que aparecen en el cuento Y bueno Este como veis Tiene unas ilustraciones Preciosas Este lo suelo Trabajar mucho En navidades Y bueno Aprendemos vocabulario básico De las prendas de ropa De invierno Eh Vocabulario Típico de De la navidad ¿Vale? Bueno Mirad Los animales Y bueno La historia es bastante chula Pero la verdad es que Para ellos es un poco Difícil de entender Pero bueno Yo lo adapto Y no pasa nada ¿Veis? Ahí lo viste Viendo las ilustraciones Y bueno La verdad es que Es bastante bonito Y sobre todo Por lo que os digo Para lo que es El vocabulario Y es este de aquí No hay que decir Que Eh Con cada uno De los libros Podemos trabajar Verbos en pasado En presente Pero bueno La verdad es que Para 3-4 años Es bastante complicado Luego Os enseño Este de aquí Que es el Busy Machine Este en concreto Es el de los vehículos Los de Rescue Y bueno Este le gusta mucho Muy divertido También es de Deals Y bueno Te vienen Los ¿Cómo se llama en español? Los firefighters Los bomberos Te viene la policía ¿Veis? Te viene la policía Te viene el vocabulario De los vehículos Mirad Lo estoy viendo Por ahí Mirad ¿Veis? Te viene Ambulance Por ejemplo O Parameric Horror Cycle O Mirad ¿Vale? Porque estos son Death Ambulance ¿Vale? Los tipos de ambulancia Que hay Bueno Este sobre todo Aparte de para trabajar Los vehículos Que está bastante bien Eh Lo veo súper útil Para aprender Las profesiones Y también Para Acercar un poco Al niño Y evitar que Descojan miedo Sobre todo Los policías Que le tienen Bastante miedo Y cosas así Bueno Mirad Estos son De Mountain Rescue ¿Veis? Este es Eh Más de Ambulance Y bueno Y ahí viene también Preposiciones Que están muy bien Inside On Y bueno Pues aquí estáis viendo Un poco Una muestra Luego Este es Exactamente igual Pero está enfocado A los trucks ¿Vale? Y bueno Esto de coches Les encanta Mirad Eh Viene El Damper truck El lorry El Pick up truck Bueno Te viene El container El car carrier Que está aquí Bueno Vocabulario De vehículos Los colores También se pueden trabajar Y bueno Pues está bastante chulo Este le suele gustar mucho Y bueno Yo lo suelo trabajar También Utilizándolo Con los bloques De colores Hacemos Como circuitos Y van moviendo Los coches La verdad Que está Bastante bien Luego Tengo este Libro Que es de Phonics Que bueno Es para trabajar Las phonics Que Os voy a enseñar Ahora A continuación Y bueno Estos son Libros De actividades Ahí lo estáis viendo ¿Vale? Que estos ya son Para más mayores Porque tienen que escribir Ahí estáis viendo Y esto Es para Hacerlo Una vez que vemos Las phonics Que bueno Os voy a enseñar Los libros que utilizo Son estos de aquí Mirad Os los voy a enseñar Son estos de aquí Que tengo por aquí Y bueno Una vez leamos los libros Nos familiaricemos con las phonics Hacemos esto ¿Vale? Pero esto ya Como digo Es a partir de 5 años Para arriba Porque tienen que Saber escribir Bueno Os voy a enseñar Estos de aquí Que tengo 6 No 7 Perdón O alguno más No lo sé 7 o 8 Ahora lo enseño Son estos de aquí Son de la marca Miles Cayley Y bueno Están geniales Son a partir de 3 años Y son cuentos clásicos ¿Vale? Os voy a enseñar Los que tengo Y os enseño uno Para que veáis Como son Este es el de Sleeping Beauty Que es de La Bella Dolmiente Luego tengo el de Little Red Riding Hood Que este les encanta Tengo el de Snow White And the Seven Darks Que bueno Es de Blanca Nieves El Puts in Boots Que es el gato con botas Este de aquí Que es el de The Three Little Peaks Gordelocks And the Three Bears Que es el listo de oro Y los tres osos El de Princess And the Pea Bueno ¿Vale? Y Cinderella Yo voy a enseñar En concreto El de The Three Little Peaks Y voy a enseñar Cómo funcionan Estos libros ¿Vale? En primer lugar Cada libro Trabaja una Phonics Diferente Por eso yo tengo Muchos ¿Vale? Creo que tengo Todos O casi todos Bueno Es así el libro Y cuando lo abrimos En este lado de aquí En la contraportada Podemos ver Los Sounds Que vamos a trabajar Mirad Os lo enseño Por aquí Y luego ¿Vale? Te viene aquí Vamos pasando Y te viene El texto ¿Vale? Con el dibujito Y bueno En este por ejemplo Vas a trabajar la The Pig ¿Vale? Pues bueno Aquí marca Donde tiene que hacer el sonido Lo estoy viendo Lo marca en rojo Y abajito Pues te viene Alguna serie de actividades Por ejemplo En esta página Te viene Some of the things In the picture Beginning with As you finding The Petal The Pig The Pockets Pads ¿Vale? Bueno Pues aquí lo puedes ver Y son Todos Todas sus páginas Trabajan Un alphonic Diferente Esta por ejemplo Trabaja el O The Down El O Y bueno Y bueno Pues te viene Aquí palabras Como Cow Brown Brown Scout Town ¿Vale? Mirad Están geniales Y estos todos son De Deals Luego tengo este Que bueno Este me parece Genial Para los colegios Que trabajan Por proyectos Son Bueno Son de la marca Ready Yourself By Lady Bird Que es bueno Este de aquí Y lo tenéis por niveles Este yo lo cogí El nivel 4 Porque lo vi Bastante facilito En el sentido de que La detrás bastante grande Y bueno Para trabajar el sistema solar Está bastante bien Bueno Van hablándote De los cometas Del planeta tierra ¿Vale? Bueno Ahí lo podéis ver Es un poco informativo Sobre todo Para las imágenes Para trabajar el sistema solar Lo vi súper bien Y este me costó 1,50€ También Os enseño este Que bueno Este es súper súper divertido Yo es que Este me encanta Es el Chicken and the Kittens Lo usé en las prácticas Y bueno Es de La historia De dos gatitos traviesos Y bueno Este La historia es súper chula Podéis trabajar El vocabulario Como he dicho De la casa también Podéis trabajar Los números en pasado Como Por ejemplo No sé Aquí que aparece El verbo Run ¿Vale? Mira Ahí lo podéis ver Las imágenes son preciosas Por ejemplo Come on Gally Set Jenny Set Le pongo set Podemos meter También Por ejemplo Aquí Aquí ¿Vale? No sé si lo podéis ver He stay on the doorstep Stay O bueno Scope Que lo pone aquí abajo Mirad Podemos trabajar los verbos También en pasado Y está genial Luego os enseño este Que bueno Este es The Lion and the Mouse Bueno Estos son fábulas Está el del ratón Y el león Y trae Otras más A ver ¿Cuál más hay? El del mosquito Si no recuerdo mal Mirad A ver El del mosquito Y el del elefante ¿Vale? El león y el elefante Este sobre todo Yo el que más he leído Es el de El león y el ratón Que es el más clásico Y ahí conocen todos los peques Y la verdad es que este Lo he trabajado En tres años Y aunque ha resultado Un poco difícil En el sentido de la historia Pero yo lo he adaptado Para ello Y perfectamente Lo han entendido ¿Vale? Este está bastante bien Luego Tengo este libro Que bueno Este es My first numbers Que es para trabajar los números En tres años sobre todo Y bueno Es un libro Que está plastificado No sé si lo vais a poder ver ¿Veis? Y se puede borrar Hacen el número La grafía del número Estiven la palabra Hacen actividades Sumas básicas Bueno Esto para trabajar las maths Está bastante bien ¿Vale? Y bueno Es plastificado Lo pueden utilizar Con los retuladores borrables Y van Increíble Y es este de aquí Y es de Tills Luego Os enseño Estos dos Que bueno Estos son También vienen por niveles Este es el Yellow band ¿Vale? Los que tienen La bandita amarilla Y bueno Yo tengo dos Tengo el de A new pets De este me irá Haciendo con más A new pets Y bueno En este libro Es bastante pequeñito Pero van trabajando Las pets ¿Vale? El snake Dog Mira ¿Vale? Y este viene genial También para Trabajar los verbos Tanto en presente Como en pasado Por ejemplo Jump Look Ahí lo podéis ver Y bueno Este es el Enfocado a pets Y luego Este es el Bad dog Diggy Que bueno Es este de aquí Que este para trabajar Las partes de la casa Los verbos en pasado También Was She will Play Set Bueno Pues Ahí lo estáis viendo Es que como te han enseñado Todos Pues ver a dar la vida Pero bueno Que podemos trabajar Muchísimas cosas Con cada libro Luego Saco por aquí Estos tres libros Que bueno Las ilustraciones Son preciosas Tengo el de My turn Your turn Que bueno Es para aprender A respetar los turnos Este por ejemplo Viene genial Os lo voy a enseñar Para los toys Los verbos Para todo Para todo Para la familia Mami Friend Boy Girl Bueno Mirad Finally También como Adjetivos Bueno Está muy bien Luego Luego está este Que es Swim like a fish Que bueno Este pues Habrá un poco De Del día a día De una chiqui De una niña Que va con su papá A la natación Y bueno Pues te enseña Vocabulario básico ¿Vale? De las partes del cuerpo Sobre todo Yo este sobre todo Lo trabajo para eso Knees Ais Verbos como Jump Move Climb ¿Vale? De acciones Perdón Verbo de acciones Y luego El de estar De Can I Slug my Spaderie Que bueno Este pues Habla también De los amigos De la comida Sobre todo Bueno Este te muestra El cole No sé Lo vi Muy divertido Y me hice con él Como veis Todos a unos 50 Luego Este Bueno Este está Súper divertido El de Life for School Que es de un profesor Que llega tarde Y bueno Pues coge Todos los medios De transporte Posibles Este está muy bien Para describir Imágenes Sobre todo Bueno Luego va Glory Del Lory Val Car Bueno Y este Viene Muchos verbos ¿Vale? Este Muchísimos verbos En medio De transportes Vamos Este es Súper divertido Os animo A que lo veáis Cuando vayáis A DINES Luego Tengo Estos Dos de aquí Que bueno Es el de The T-Rex Who Lose His Pets Que bueno Que es La historia De un Dinosauru De un Tidonsauru Rex Que pierde Las gafas No las Encuentra Y va Como ciego Por la vida Y bueno Está súper Divertido La historia Es súper Chula Y bueno Y luego Tengo este Que es el Cotton Marble Colling Que bueno Es de una Ovejita Que bueno No lo aceptan Al principio Está bastante Bien De unos ratoncitos Y bueno Para trabajar Sobre todo Verbos Vocabulario Para contar Para describir Imágenes Está genial ¿Vale? Pero este Si que quizás Lo vemos Para 5 o 6 años A ver A ver Luego Os saco por aquí Estos tres Que son De princesas De hadas Tooth Fairy Magic De Sweet Sweetest Princess And Perfect Princess Wish ¿Vale? Bueno Pues este Es de princesa Para contar historias Para los verbos Para describir Imágenes Para vocabulario De los toys Para los deseos Bueno Pues está bastante Chulo Y son un poco Más diferentes Luego Tengo Este Que es el De cake for breakfast Que bueno Este Es para los cumpleaños Mirad Las ilustraciones Es para los cumpleaños ¿Vale? Los ingredientes La comida Bueno Ahí lo podéis ver Luego tengo El de What's a wonderful world Que bueno Este es de los animales Y a mí me recuerda Un poco A Bambi ¿Vale? Lo que son Lo que es la historia Las ilustraciones Y el de Star of the show Que bueno Este es una réplica De la peli De canta ¿Vale? Este para hablar De los talentos Verbos Bueno Scene Dance Acrobatics Bueno De los talentos ¿Vale? En general Luego Bueno Creo que de inglés Tengo algunos más Estos de aquí Que bueno Tengo The monster Next door Que bueno Habla La historia De la inclusión ¿No? De un monster Que lo acogen En la familia Y bueno El inclusivo Tengo este Y luego tengo El de Pirate School Que bueno Habla de piratas De encontrar un tesoro Para cuando trabajemos Las búsquedas del tesoro Y tal en clase Pues está bastante bien Y ya como Libros de español Así en chiquititos Pues tengo De los Tipos que te vienen Con la revista Tengo el de Mickey Hola y adiós Para trabajar Hola y adiós Para los más peques Y luego tengo Estos dos de aquí Que tengo El de los animales De la ganja Tengo el de la vaca Y luego también tengo El de lumba El de un Que bueno Estos son los tipos Que vienen Que te salen Un eur pico Pues esos Así que bueno Chicas Espero que os haya gustado Y me voy con El final del vídeo Bueno chicas Ya estoy por aquí De nuevo Habéis visto La cantidad de libros Que tengo Bueno 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 Son preciosos Las ilustraciones Son La habéis visto Son estupendas Son súper llamativas Para los peques Y bueno Antes de nada Deciros Que si tenéis Cualquier Cualquier Tipo de duda Cerca de ellos Solo tenéis Que dejarlas Por aquí Por los comentarios O por nuestro Instagram Que lo voy a dejar Por aquí Checkmysen.19 Que bueno Suelo contestar Mucho más rápido Así que bueno Si tenéis cualquier Tipo de duda Si queréis saber Un libro en concreto Cómo lo trabajo Pues me lo preguntáis Porque claro No me puedo Alargar mucho En el vídeo Y yo os lo digo Encantada O si por ejemplo Tenéis un peque Que le gusta En la temática Pues me podéis preguntar Qué tipo de libro Les recomiendo Y bueno Pues lo que necesitéis Yo os asesoro Sin ningún problema Así que bueno Chicas Si os ha gustado El vídeo Dadle un súper Súper like Suscríbete Por el botoncito Rojo que dice Suscríbete Si aún no lo has hecho Y nos vemos En el próximo vídeo Chao